Quiero morirme de amor junto a la cruz de tu olvido y que el alba me despida con lágrimas de los ríos No creo nunca que nadie transite por mi camino La noche cubre de sombras las huellas de mi destino Crece el cardo solitario, reseco por los caminos y en mi alma los martirios han construido su nido Voy a llevarme tan solo lo mucho que te he querido Y su pena yo se las dejo pa' que las niegue tu olvido Hombre y caballo se van buscando un mismo destino Esperanza compartida de hacer más duro el camino Deja en el viento mi voz, pecares y desengaños Y mi guitarra en la noche consuela mi triste llanto